Hey que tal gente de youtube, espero que estén super bien y estén super tranquilos Pues como hemos terminado de divertir cosas, no tenemos nada de querer estar haciendo El próximo nuevo gameplay es aquí, esperen, para que lo vean muy bien Y bueno vamos a comenzar con el juego del día de hoy, creo que no tenemos nada más Tenemos algunas ofertas de héroes rat, pero no hay plata así que no nos lo vamos a gastar en nada Ok, ya saben la parte de los saludos para todos mis suscriptores y los que comentan, de verdad no tengo a la mano con que acordarme Pero en fin, espero que estén super bien, les mando muchos saludos a todos desde aquí papus Pues miren más, y bueno, del arsenal dicen que hay algo nuevo, tengo máscaras nuevas Perdón que hable así, es que la garganta está empezando a jaderme En fin, bueno ya lo vemos, son cosas que he desbloqueado O sea, con correo que nos dice Ok, la reyerta, hay una reyerta armada, la verdad vamos a darle un rápido review Para la carrera armada, previo a las fiestas, en una forma divertida y salvaje La única de recibir el año nuevo es poder jugar con dos armas alucinantes El rifle de asalto de luciérnaga, wow, muy potente Que aumenta su daño con el tiempo y la escopeta espantapájaro de Halloween ¿Se acuerdan? De restar la atormadura, recorriendo las baterías que dejan los enemigos que matan sin milagro navideño Todos contra todos, uff, uno se acabó muy mal El primero en sumar 21 muertes gana Todos empiezan con el mismo arma, luciérnaga Botiquines de reyerta, pues nada mal Ok No es nada fuera de lo normal Entonces vamos a ver como nos trata La nueva reyerta Amigos, tengo mucho frío Como yo soy de clima cálido 5, 4, 3, 2, 1 Ok, ok, tenemos buenas armas Muy, muy, muy potentes armas Y en serio, ya tenemos el primero que nos acaba de matar Y no era la casa que se ve así toda fea Pero bueno, en fin De verdad Porque estar con esa cámara grabando Y haciendo las otras cosas De las reyertas Ya está Ops Au, recibe un espantapájaros Demasiado bien, demasiado bien Bueno, continuamos Son armas muy buenas, muy potentes Pero Siempre hay una debilidad aquí y luego por allá Todo el mundo tiene espantapájaros Ah no, luciérnagas Fue eso entonces Para morir tan rápido Cayó Uff Oigan, esas muertes eran mías Qué traicioneros En serio Es en serio No lo puedo creer No lo puedo creer Cómo es que otro reciente Y ahora qué Ah, espera, murió Puedo tomar lo que quiera, ¿no? Rayos Solo llevo una muerte Eso me pasa por no leer las reglas tan rápido Me voy a estar esperando Solo quiero atacar así Ya, qué gano, qué recibo, amigos Ok Uff Mira nada más lo que acabo de recibir Una culada Una culada de arma Au Muy bien Ok, no pasa nada Absolutamente nada Las muertes Oigan, oigan, qué buenas armas, eh Ok, me dieron ahora Ah, muy desgraciados Son muy desgraciados, de verdad No puedo creerlo Ahora creo que conforme vayas mejorando Tus ataques Ya es mío Se está regenerando Muy bien En fin Pues ha sido un día duro Y pues muchos preguntan Que sí, qué hago aquí Pues bueno Vine a checar unos trabajillos por ahí Nada, nada fuera de lo normal Creo que a veces es la única manera de destrozarse En fin En fin Un encima del otro No puedo creerlo muchachos Con un buen traidor Bien congelado Es un juego ya como adaptado a la realidad Hay frío Ya caigan, caigan Como un buen encarnado Esto es todo Dámelo Ay, no Odio los rifles de francotirador Se los juro Ay, si no es algo que me gusta Son los rifles de francotirador Los odio En fin No me gusta tampoco campear Es algo Ay, perdón, amigos Que se vea si la toma La costumbre, tú sabes Odio hacer esto, pedo Uf, al fin me dieron algo bueno Recibimos destructor Au, estuvo cerca Con un buen rociador Recibimos un buen destructor Entonces, conforme Ya entiendo Conforme tú vayas eliminando enemigos Vas a ir mejorando tus armas Ok, me cago con un buen iceberg Chicos, ¿cómo han estado? Saludos allá A todos los que me ven Los estimo mucho, chicos De verdad De hecho, hablando de la suscripción Pues últimamente hemos subido más Ay, caramba Au Últimamente en suscriptores Hemos crecido mucho Entonces Au, me cuchilló Entonces, en cuanto a suscriptores Estamos creciendo Y es algo que me gusta mucho De verdad Si me ven que a lo más bajo De lo normal Es porque Pues no me gusta llamar la atención En fin Pues seguimos aquí Ok Me acabo bien rociado Con un rociador De verdad No me gusta atacar por la espalda Pero Amigo Es uno por Ah Me dieron Esta viene de la actualización De De Trejo Si Este rifle Seguramente viene de la actualización De Carlos Trejo En fin Está muy bueno Muy bonito Saludos para el mafioso Que comentó en mi primer video Me cayeron las 21 muertes Pues miren chicos Así está la ciudad De Chula Vamos a dar una mirada rápida Y hay un anuncio Muy bonito Todo real Que así Último lugar amigos Bueno, no importa El chiste era mostrarles Cómo estaba esta reyerta Y de verdad Estoy muy agradecido En verdad chicos Muchas gracias Por estar siempre aquí comentando Y les mando un saludo fuerte a todos Hasta la próxima Y les mando un saludo fuerte a todos Y les mando un saludo fuerte a todos